En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 105 ex servidores públicos de la Administración Estatal pasada han sido inhabilitados por la Coordinación de Contraloría del Gobierno de Michoacán por falsificación o pérdida de documentos y algunas otras omisiones. Estos son alrededor de 975 procedimientos de responsabilidades. De esos, 683 ya han sido resueltos. Ya contamos con la resolución definitiva. De ahí hay 105 aproximadamente servidores públicos, ex servidores públicos, que han sido sancionados por la Contraloría. Con destituciones e inhabilitaciones, que oscilan entre 1 y 3 años y en algunos casos excepcionales hasta 6. En rueda de prensa, el Contralor del Estado, Roberto Coria Villafuerte, dijo que 105 procedimientos se instauraron durante 2012 y 2013. Del 2011 hay otros 50 funcionarios con responsabilidades. De esos de 2011, la Contraloría ha recibido aproximadamente 60 peticiones de revisión. Y de esos ya se han revisado casi en su totalidad, en los 60, en lo que va del presente año, desde que se publicó el informe de resultados. Y están por pasarse al área de responsabilidad de 50 PRAs que sí proceden. Por daño al patrimonio, la actual administración de la Secretaría de Seguridad Pública ha presentado también denuncia ante la Procuraduría de Justicia, además del procedimiento administrativo. Por falta de documentación comprobatoria, por falta de firmas, incluso por extravío de documentación comprobatoria, a decir, de personal, que implican a poco más de 18 millones de pesos de lo que llevamos hasta ahorita. Pero también nos han estado insistiendo en que hay ahí unos pasivos que no fueron entregados por parte de los servidores públicos salientes. La auditoría que realiza la Contraloría a la cuenta pública de la administración pasada concluirá a más tardar el 15 de octubre para determinar si existen más sanciones contra expuncionarios que van desde jefes de departamento hasta secretarios. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias.